¡Suscríbete al canal! 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 una foto de la vigilancia la bengar ha siempre la vigilancia porque el mundo entero el mundo entero es que los dos países los más cercanos del mundo están en paz una paz es vivir hay un poco 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 la tiene ok hay un poco 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 concesano hay un poco hay uno financially hay una paz es vivir hay una paz nuestro gabano el problema es que 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 el M23 es que la población ha caído en la población que no puede reemplazar los que nos dicen el local operado es que el problema es que el problema es que la gente se va a pasar a la vida El Parlamento dice que nos contamos, nos contamos más tarde. Desde 2013, desde 2015, hay 13 chefes cotidenses en el Est. 13. 13 chefes cotidenses en el país, pero se reemplace en el país, no. ¿Y por qué la determinación del presidente de la República? ¿Por qué no es el M23? ¿Por qué no es el M23? ¿Por qué no es el M23? El Estado ha avanzado y siempre ha cambiado. ¿Por qué no es el M23? O el M23 es que vive. ¿Por qué no es el M23? ¿Por qué no es el M23? La República donde les médiums del país están操作 por el Congolero de Paz. ¿Por qué no es el M23? Si el M24 es que vive, no es el M23? ¿Por qué no es el M23? ElM23 es que vive. ¿Por qué no es el M23? En el Congo central. ¿Por qué no es el M23? ¡Gracias! 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 Y accessibility呢 ¡Gracias! y después de la vida yo ya mi causa congolais otro becky por si se apete de la rc sólo que hay que causar congolais salini dépose barba no colabino barra m23 poebbique bossaba congolais te posen de posebar a meter ya boete bisoto dépose barba ¿Qué es el Congolismo? La frontera y la Francia de Congo, el norte, el norte y el norte, el norte y el norte. ¿Qué? 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 En el momento de la candidatura de la Unión Europea, que se mobilizan, se ligan para vender en el Congo, es el que se estábamos a los africanos. La frontera y la Francia. la francia no va a que la copia no nije te abimito abimite bomba bomba msokande ambasadares na bongo tambu bongo balobi ke toko bimate tozako rekonetre bilote bakati banonon kouran bakati banonon mahi bakati banonon internet No, 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 no. ¡Viva! 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 Los hombres. Los hombres. Ellos deben defender la integridad y la integridad. Ellos deben defender la integridad y la integridad. ¿Por qué si ustedes saben los hombres? No, ¿quién la guerra? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hoy, aquí hay un campaign en el escenario de los ciudadanos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 y en el país, también de la estabilidad de la Iglesia, y en realidad, aquí está el presidente de la Iglesia, y en el país de Liban, el presidente de la Iglesia. El Sisi, el presidente de la Iglesia, el presidente de la Iglesia de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no.